Vamos a compartir el resumen semanal de noticias municipales. Lograron el título, consagraron al goleador y al portero con la valla menos batida. En resumen, todos los premios se trajeron los futbolistas de la categoría 2002 y 2003 de la Academia Formativa de Víctor Osorio, que participaron en un torneo internacional realizado en la ciudad de Mendoza, Argentina. Parte del viaje lo financiaron a través de una subvención municipal. Víctor, tuvieron una destacada participación en un torneo internacional en Argentina. Cuéntanos cómo fue la experiencia y cuál fue el resultado de la Academia. Bueno, la experiencia siempre es positiva. Poder viajar afuera de Chile siempre va a ser positivo, sobre todo para el recuerdo que le puede quedar a los chicos. Y bueno, nos fue bastante bien. Nos llevamos como una expectativa a lo mejor de salir campeón, pero pudimos concretar y lograr nuestro objetivo, que fue salir al primer lugar en esta buena experiencia de vivir afuera del país. ¿El campeonato fue en qué ciudad y qué equipos fueron los participantes? Bueno, participamos en la categoría nosotros, participamos seis equipos, los cuales tres eran de acá de Chile, nosotros éramos de Vicuña, dos equipos, uno de Santiago y uno del Quisco, y tres equipos de la ciudad de Mendoza. El campeonato se llevó a cabo en Mendoza, jugamos cinco partidos, el que conseguía más puntos salía campeón y gracias a Dios nos pudimos quedar con el triunfo. Tú me comentabas que iban con un equipo justo, bien parejo el equipo, pero también eso permitió de sacar el mejor jugador y una participación muy, muy destacada. Sí, por eso nosotros no teníamos muchas expectativas, porque sabíamos que eran cinco partidos, que era muy difícil a lo mejor terminar con los once, porque solamente íbamos con los jugadores once, podíamos tener alguna lesión, algún cansancio, pero como te digo, terminamos sacando al mejor arquero o menos batido, sacamos al goleador también del campeonato. Eso es bastante beneficioso para nosotros y nos dejó bastante felices, porque salimos campeones invictos. Y qué felicidad más grande que salir campeón fuera del país por primera vez con esta categoría. ¿Qué el 68% de los estudiantes de educación básica y media posee un nivel de inglés principiante o bajo? Este es el desafío al que se enfrenta la Fundación Oportunidad, quienes con el programa WeLearn desarrollan estrategias y capacitaciones a profesores elquinos para mejorar la calidad de este creciente idioma. El programa está hace más de 13 años en escuelas de Paiwano y Vicuña, promoviendo el aprendizaje del inglés desde edad temprana. Nosotros trabajamos en formación continua docente y directiva para potenciar el aprendizaje del inglés en los niños del Valle del Erqui. Actualmente funcionan en distintos colegios del Valle del Erqui, ¿cierto? Sí, estamos trabajando con 14 escuelas, escuelas rurales, pequeñas, que están interesadas en potenciar el aprendizaje del inglés en sus niños, sobre todo por la realidad local, que es una zona súper turística y el inglés es muy necesario para el desarrollo de la comunidad. A ver, nosotros estamos acá como Fundación Educacional de la Oportunidad en el Valle del Erqui hace ya 13 años. Este programa fue el primer programa de la Fundación, pero hace pocos años estamos trabajando con las escuelas de Paiwano y Vicuña de manera colaborativa. Ellos conforman una red que tienen propósitos comunes y que buscan alcanzar mejores aprendizajes de inglés en los niños desde los primeros años. ¿Cuáles han sido los logros concretos que ustedes han podido ver durante estos últimos tres años? Principalmente en cómo la comunidad educativa completa se involucra en la enseñanza del inglés. Antes los profesores de inglés eran como el departamento de inglés en las escuelas y no estaban tan involucrados con el equipo directivo y con otros docentes y con otros docentes además de otras comunes y de otras escuelas. Entonces, desde el punto de vista del trabajo colaborativo y de la visibilización del inglés en las escuelas ha sido muy potente estos últimos años. Y también, por supuesto, aquí hemos ido logrando que los niños tengan mejores resultados y avancen cada vez más. Y hoy día además tenemos un programa para niños de primero y segundo medio en colaboración con la Embajada de Estados Unidos donde lo que esperamos es que los niños puedan potenciar aún más su inglés y puedan abrir sus posibilidades en el fondo de estudios, de viajar y tener quizá otras expectativas para sus futuros profesionales y también con lo que pueden aportar aquí en el Valle del Quique, que es una zona turística, donde por ejemplo cuando fue el eclipse los alumnos fueron guías turísticos y se sintieron como agentes muy relevantes de su comunidad por poder estar ahí contándole a las personas que venían a conocer el Valle acerca de este fenómeno. Entonces, la verdad es que el programa ha tenido muchos avances y hoy día sin duda que para las comunidades educativas el inglés es algo que importa, se valora y están todos comprometidos. Bueno, cuéntenos Gabriel, ¿cómo ha sido la articulación que ha tenido el DAEM Vicuña con el proyecto WeLearn? Bueno, yo creo que ha mejorado mucho respecto de años anteriores. Estaba revisando los gráficos de asistencia de los equipos directivos, por ejemplo, a las sesiones y encuentro que en cuatro sesiones asistió el 100% de la planta directiva de las escuelas sumado al departamento de educación. Por lo tanto, estoy conforme con eso. Respecto de la asistencia de los profesores, en realidad ha sido un poco menor y eso tiene que verse debido a situaciones específicas de cada establecimiento educacional. Pero también, si uno revisa los gráficos finales, igual la asistencia de los docentes también muy buena. ¿Cuáles han sido los logros concretos que ustedes han podido ver en relación al proyecto WeLearn? Bueno, primero consolidar una experiencia de inglés en lo que son las comunidades de contexto rural. Todas las escuelas de la Comuna de Paiguano, independiente de la matrícula que tengan, tienen un profesor de inglés, digamos. Eso creo que se ha logrado consolidar con la Fundación Oportunidad y ha sido un avance que se ha consolidado a través del tiempo. Tenemos en este minuto, digamos, todos los establecimientos con un seguimiento sobre el aprendizaje, una consolidación de parte de la comunidad educativa, valoración por parte de los apoderados. Entonces, por lo tanto, eso ha permitido, digamos, que haya un logro efectivo en cuanto al aprendizaje de inglés de los alumnos de la comuna. Estamos midiendo constantemente el nivel de inglés de los niños y cada año vamos avanzando más en términos de que ellos se puedan comunicar efectivamente en inglés en la sala de clases y también fuera de la sala de clases. Y hemos logrado que las escuelas completas, comunidades completas, se involucren en el aprendizaje del inglés y tomen la importancia que tiene el tener una herramienta de comunicación para llevar su identidad local hacia otras comunidades de afuera. Veo metodologías muy dinámicas, muy creativas, muy científicas y eso, de alguna manera, también se traspasa a otras asignaturas. O sea, el profesor de inglés es un poco líder dentro de la escuela en términos pedagógicos. Y eso ha conseguido los resultados que tenemos, que creo que son bastante buenos, en términos de las habilidades que han logrado los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés. Ha sido un trabajo sostenido en el tiempo y hoy día estamos mirando los resultados de una manera, digamos, distinta, con análisis de datos y viendo cuáles son los aspectos que hay que reforzar, alimentar, digamos, y cuidar, digamos, para que esto se consolide efectivamente. La idea es seguir incorporando comunas para que el inglés en Chile realmente sea una herramienta de justicia social, de mayores oportunidades para todos y desde los primeros años, que sabemos que también los niños están mucho más abiertos al aprendizaje. Con recursos plenamente municipales, el equipo del área de transportes de la Secplan realizó la mejora del camino que une la localidad de Hierro Viejo con los sectores de Cali, Ingaste y San Isidro, el cual es un camino altamente transitado no solo en el mes de fiestas patrias por la Pampilla, sino que cada día por los vecinos que se trasladan hasta el sector urbano. Ayer partimos con, bueno, culminamos con un trabajo que venía programado ya con este mejoramiento de este sector del camino de Hierro Viejo que une Hierro Viejo, valga la redundancia, con la subida a Calingasta. Es un camino muy transitado donde teníamos la necesidad de repararlo y mejorarlo por el alto tráfico que tiene. Bueno, para hacer una reseña, te comento que partimos hace unos meses atrás con el tema un poquito más allá, hay una pasada de la quebrada de Apacul, la cual antes era de cemento y de unas dimensiones pequeñas. Se instaló un tubo de 10 metros por ciento, es decir, por 120 de diámetro, un metro veinte, para darle más salida a la quebrada, que no tengamos nada que nos obstruya nada. Eso empezamos hace dos meses. Después empezó trabajando con el tema del material estabilizado, alrededor de 160 metros cúbicos, como 15 camionadas se tiraron acá, se trabajó con rodillo compactador, con camiones aljibe, con maquinaria municipal, bueno, y esto es el fruto de cómo quedó ayer de este trabajo. Aprovechando también los elementos que se veían por acá, por ejemplo, estas vigas que están, de alguna forma, botadas, ¿lo están utilizando también? Bueno, se hizo una barrera de contención, obviamente está ahora el tema de la señalética, que viene acá para el tema de la curva, identificación de curva, poner cinta refractante a esta barrera. Se le dio un uso por el tema que de acá más atrás va un área verde o zona de descanso, una pequeña plazuela, podríamos decir, para darle un poquito más de vista al sector. Y obviamente con mejorar el tema de la iluminación nocturna. Bueno, me imagino que tú que has estado estos días trabajando acá, has visto que la gente está agradecida con estos trabajos. Mira, sí, sí, porque en realidad este trayecto, como te dije recién, es uno de los más transitados, así que ayer tuvimos la suerte de que un montón de vecinos nos paraban el dedo y nos dieron las felicitaciones, todo porque, como te explico, es un camino muy transitado, no solamente vehicular, sino peatonal. Entonces, como te digo, en programa está hacer una pequeña área verde, mejorar la baranda de la quebrada y, bueno, y almosear un poquito más el sector, darle un poquito más de iluminación, porque en la noche esto es oscuro y, como te digo, transita muchísima gente. Y un nuevo cierre del ciclo del programa Vínculo se celebró el pasado martes 26 de noviembre en la localidad de Villaseca. La instancia reunió a dos grupos del programa, la generación número 12 y la número 13. La primera cumplió sus dos años de capacitaciones y acompañamiento, logrando resultados y aprendizajes. Bueno, este año partió en febrero un nuevo vínculo, que es la versión 13, la lleva Marisol Rojas, ella es asistente social y ella está en este primer año, porque son dos años de programa, y entonces ha estado desarrollando, conociendo a los adultos mayores, diagnosticándolos toda la primera etapa, haciendo el plan de intervención después, que se hace con ellos un plan de trabajo para los dos años que vienen por delante, y ya en enero estamos terminando, en el fondo ella, el primer año de intervención y yo termino mis dos años con ya mi grupo, después de dos años de diagnósticos, intervenciones, trabajos en redes de apoyo, potenciar las redes de apoyo, la autonomía, poder apoyarlos en todos los accesos al servicio público, tanto en salud, en educación, en cultura, poder entregarles herramientas a ellos para que puedan tener actividades, ocupaciones durante el día, y que es muy común en los adultos mayores que se lavan los dientes y se quedan mirando las moscas, en el fondo eso no lo podemos permitir hoy en día, y entonces este programa lo que más favorece y potencia es la participación social. Para mí ha sido una experiencia fantástica, muy buena, yo toda mi vida trabajando, nunca había tenido la oportunidad de compartir con otras personas, porque uno en el diario vivir no tiene solamente con su familia y sus nietos, pero enriquece, engrandece, enseña, da que pensar, y es muy buena. Agradezco yo que haya salido sorteada. Sí. ¿Cuáles han sido las actividades las que ha participado en este último tiempo? ¿Cuáles han sido las actividades? La última actividad que tuvimos fue una charla sobre desastre, o sea, cómo saber cuidarse en un terremoto, en un maremoto, que bueno, nosotros no tenemos maremoto aquí porque vivimos un poquito lejos, menos mal, gracias a Dios, pero en un terremoto, en un incendio. Incluso yo le decía al ingeniero que nos vino a hacer la charla que había un problema que yo lo encontraba que faltaba. Siempre en Vicuña es una ciudad de viejos, estamos todos. Hay mucha gente sola. Entonces, esa gente sola no tiene quien la ampare, quien la cuide. Yo encuentro que tendría que hacer una red, que la municipalidad supiera, hiciera un catastro, de dónde y en qué casa hay un minusválido, donde hay un postrado. ¿Por qué? Porque llegan los bomberos, los carabineros, llega la seguridad ciudadana, pero no saben que debajo de esos escombros, si fuera un terremoto, puede haber una persona que no se pudo mover, pero si hubiera un catastro de esas personas, sería mucho más beneficioso, porque uno que puede todavía caminar, puede correr, puede ver a otras personas, pero ellos no. Para mí fue un famoso, muy lindo para mí, porque soy viuda, entonces eso me sirvió mucho a mí. Salía adelante porque estaba en la casa nomás. Entonces, gracias a la señora Susana, salía adelante. ¿Han generado redes de contacto con otras personas? Sí, he conocido más gente, sí. O sea, he tenido más personalidad también, porque a veces uno no tiene personalidad para hablar, ninguna cuestión. ¿Han salido algunos panoramas, o no, con las compañeras? Sí, a veces salimos, sí. ¿Cuál ha sido la actividad que se ha hecho este último tiempo? ¿Recuerda alguna? Nosotros, al principio, fuimos al Moya a almorzar el año pasado. Ahora estamos conociendo aquí, que no había conocido nunca, y eso que soy de Vicuya, no había conocido esto. Me encantó, muy lindo, precioso. Gracias a quien a la cita de Susana, porque uno no... ¿Con quién? ¿Con quién más puede salir? Y se sientan activos en esta sociedad, que tenemos que cambiarle un poco la mirada que tienen sobre los adultos mayores, y que vean el enorme potencial que hay detrás de un adulto mayor y todo su enorme abanico de información y de conocimientos que tiene. Un problema de calidad vial se vivió este pasado martes 26 de noviembre en la población Antacar. Al paso de un camión distribuidor de alta carga en la calle principal Víctor Domingo Silva, provocó que el pavimento cediera y se generó un hundimiento de la calzada. La situación avisada por los vecinos del sector alertó a las autoridades sobre el estado de estas poblaciones y qué sucede realmente bajo el pavimento. Está viviendo lo mismo que ocurrió el año 2013, que se le produjo un hundimiento del subsuelo del pavimento, y con un camión que tiene una carga significativa y más allá de lo que técnicamente pueden soportar estos pavimentos, ya se hundió en el sector donde estaba la retroexcavadora ahí y producto de aquello se investigó de qué se trataba y efectivamente estos suelos estaban mal compactados en las excavaciones del alcantarillado. Y entró en sospecha, obviamente, que esto se haya hundido tanto y por lo tanto se revisó qué pasaba con los arranques del agua potable, porque por ahí podía haber venido agua que generó la saturación. Y para evitar eso, se tomó contacto con la empresa Aguas del Valle, que tomó inmediatamente razón de aquello y está haciendo el recambio del subsuelo y el recambio de los arranques sospechosos que puedan tener algún tipo de filtración. Cuéntenos, ¿cómo ha vivido usted esto, las filtraciones de la calle, el hundimiento de un camión? Cuéntenos un poco. La molestia más que nada, la preocupación de que ya varios vehículos se han visto involucrados acá con accidentes donde se han ido hundiendo de a poco. Esto se veía venir, esto es de antes. Esto viene con problemas del pavimento desde un comienzo, de cuando nos entregaron las viviendas. Esto se hundió en un comienzo en la entrada y después un poco más acá. Después acá había un pequeño edificio, arreglaron, hicieron parches, todo se fue arreglando así como por etapas. Pero el de acá ya fue de una que se vino abajo y vinieron los de Aguas del Valle, después tuvimos la dificultad que dieron el agua del canal de regadío, se inundó más, trae el motobomba, un montón de cosas. Pero si lo van a arreglar, genial. Y nos adelantamos en este mes de diciembre. Villancicos en inglés, muchos de ellos popularizados por películas norteamericanas, con grabaciones interpretadas por los propios estudiantes de Prebásica, Básica y Media, coreografías y bandas para representar algunas de estas canciones, fueron parte de la tradicional gala navideña organizada por la comunidad educativa del Colegio Bilingüe Edmundo Vidal Cárdenas de Peralillo. En esta fecha nosotros tenemos nuestra gala de Navidad. En otras ocasiones lo habíamos hecho de noche, pero esta vez lo quisimos hacer de día para que además las familias pudiesen venir a compartir. Junto con presentar lo que los niños saben, en inglés, ¿no es cierto?, con bailes, cantos, en fin. También tenemos stand para degustar diferentes cosas de Navidad, dulces, postres, tortas, en fin. Pero también con eso hoy día le agregamos algo a esto. Y fue nuestro Día de Acción de Gracia. Agradecer por la educación, agradecer por la vida, agradecer por las oportunidades. Agradecer a nuestro alcalde, don Rafael Vera Castillo, por las oportunidades que le dan a los niños de poder desarrollarse, de tener educación de calidad. Agradecer a nuestro jefe de educación, agradecer a todos quienes de una u otra forma son un aporte. Especialmente para los padres y apoderados que siempre están muy comprometidos. Bueno, todos los años se hace esta muestra navideña, al final, casi a finalizar el año, donde todos los niños participan, los apoderados muy motivados, presentando stand, comida típica que se hace en Navidad. Y bueno, los niños felices, celebrando Navidad. ¿Qué te parece que todo es en inglés, con música que hacen ellos mismos? Porque nuestro sello, de nuestro colegio, es el inglés, somos bilingües. Entonces cada niño canta la canción, el villancico en inglés, donde muchos apoderados ya nos están interiorizando, con el inglés, los vamos formalizando. Entonces ya entendemos lo que ellos cantan. Como al principio que costaba un poco más. Nosotros desde el 2013, cuando llegó el director de Ruperto, él transformó el establecimiento con un sello bilingüe. Y una de nuestras actividades son las oportunidades fuera del aula, que son oportunidades que le damos a nuestros estudiantes, donde pueden mostrar el inglés, tanto en un musical, también declamando poemas, como nos fue para el natalicio de Gabriel Mistral, o para el 4 de julio, donde también hay distintas muestras artísticas. Esta ya es una tradición que viene desde, como te constaba, desde diciembre del 2013, y es periódica. En esa ocasión yo era solamente, había un solo profesor de inglés que era yo. Pero como nuestro sello es el bilingüismo y el inglés, durante el transcurso de los años, se fueron incorporando nuevos profesores de inglés que estamos repartiendo los distintos cursos que tenemos en nuestro establecimiento. Las horas de inglés que hacemos fuera de clase, son pocas nosotras, pero más en el horario de clase, nos mandan así, no sé, una presentación, tenemos que tenerla mentalmente y presentarla oralmente, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de este colegio y desde cuándo estudias aquí? Yo estudio aquí desde hace tres años y me gusta del colegio la manera creativa en la que los alumnos participan en muchas actividades. Y también me gusta la participación de los profesores, el director sobre todo, que siempre participan en el aniversario, por ejemplo, y en otros colegios no participan. ¿Un director comprometido, diría? Sí. Aquí es muy bonito todo y me gusta mucho. ¿Cuánto tiempo lleva? Llegué este año. ¿Cómo has visto que se potencia el idioma inglés, por sobre todo, ya que esta actividad ha sido netamente linda? A mí en el inglés hasta ahora voy súper bien. Yo principalmente me cambié a esta escuela para aprender inglés, porque si no hubiera llegado igual, pero igual vine. Hoy me parece una actividad súper linda. Hoy día es súper necesario acercar estas fechas tan importantes donde la unión familiar, donde el amor se hace presente en un tiempo tan necesario como el que estamos viviendo. Me parece súper valorable lo que hace cada uno de las mamás, de los niños, de la personalidad que tienen cada uno de ellos y cómo se van formando, ¿cierto?, en hacer cada una de estas actividades. Muchas veces nuestros niños, producto de las noticias, nuestros comentarios, como adultos en casa, se comienzan a preocupar mucho por lo que está ocurriendo. Pero quiero invitarles a que podamos llevar paz a pesar de las demandas justas, a pesar de las situaciones que pueden estar ocurriendo, llevemos paz a nuestros hogares, que podamos sentir este espíritu de Navidad, que podamos compartir, que sea un tiempo más que de recibir, un tiempo de dar, un tiempo de dar una sonrisa, de dar un saludo, de dar paz, de dar tranquilidad y especialmente de dar sentimientos, sentimientos de amor, sentimientos de que nos es nacido un niño, un niño tan importante que vino a salvarnos a todos, un niño que gracias a él, ¿no es cierto?, muchos de nosotros los creyentes seguimos, ¿no es cierto?, con fe en este tiempo de la vida a nivel mundial que no es fácil. Porque con la presencia de alcaldes, concejales y representantes de los municipios de 12 comunas de la región, se confirmó que la totalidad, las 15 comunas de la región de Coquimbo, realizarán la consulta ciudadana del domingo 15 de diciembre, donde a las preguntas nacionales se incorporará una consulta regional y consultas comunales. Acabe finalizar la reunión de la asociación y se confirma la consulta para el 15 de diciembre en la región de Coquimbo. Efectivamente, 12 de 15 municipios nos reunimos hoy día en Punitaqui para poder abordar este tema y esta tremenda responsabilidad que tenemos hoy día los municipios, ya que la gente, la comunidad, el pueblo, demanda todas estas necesidades que se van a traducir el día 15 en este voto donde vemos los temas sociales que, reitero, la gente está demandando. Se conversó, se dialogó, vamos viendo las formas de cómo poder proyectar y que la mayor cantidad de vecinas y vecinos de la región de Coquimbo puedan estar presentes el día 15 entregando su voto. Con una consulta en el voto que viene desde el nivel nacional, pero que también vamos a tener una pregunta regional y también hasta tres preguntas locales. La realidad de cada comuna también estará presente en esta consulta ciudadana. Ha habido una gran participación de alcaldes, concejales, concejales que han puesto sobre la mesa sus distintas posiciones. Hemos logrado sostener acuerdos bastante importantes respecto a los mecanismos de implementación de esta consulta ciudadana y esperamos que en la reunión de trabajo que vamos a seguir desarrollando en los próximos días podamos afinar los últimos detalles para que haya una gran convocatoria, una masiva participación y la gente pueda expresarse a través de una herramienta tan democrática como es un voto respecto a las necesidades y requerimientos que tienen para la construcción de una mejor sociedad. ¿Alcalde usted tiene definida la consulta local? ¿Qué tópicos va a abordar? Hay algunos temas que para nosotros son fundamentales poder consultar a la ciudadanía que tienen que ver con nuestra realidad local, el acceso al agua, algunas temáticas que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Así que vamos a trabajar en esas consultas que permitan poder levantar una información clara respecto a la posición de la ciudadanía respecto de temas de la comunidad de Combarbaná. Lo más importante hoy día es que los ciudadanos se sientan interpretados por esta consulta que es una consulta preliminar respecto a la consulta que va a haber en abril que va a ser vinculante y que va a ser nacional. Creo que es un buen ejercicio porque yo creo que la gente hoy día está ávida de poder expresar lo que quiere, lo que siente y que tener un instrumento en la mano donde pueda hacer la rayita por lo que él estima conveniente que es por lo que está luchando. Alcalde, ¿y a nivel de la Serena una consulta local la tienen más o menos...? Vamos a tabular los cabildos ciudadanos y una vez que tengamos toda la tabulación vamos a elegir ahí lo que sea mayoritariamente requerido por la gente que participó en esos proyectos. Alcalde, se eligió una pregunta regional y que en definitiva adoptaron un tema común para todas las regiones que fue el agua. Bueno, yo creo que el agua hoy día es un elemento vital tanto para los sectores que tenemos sequía, sabemos que tenemos un problema que se nos viene porque las sequías son cíclicas, o sea, no es un año, son dos, son tres, son cuatro y por lo tanto tenemos que resguardar primero la seguridad del agua para consumo y tenemos también que ver el tema del agua para la agricultura. Es un tema que no es menor y que abarca toda la región así que van a redactar la pregunta de la forma más entendible y práctica posible para que la gente la pueda agotarse. ¿Para ratificar al parecer de que la consulta se va a hacer también en Vicuña? Sí, efectivamente, hoy día estamos participando acá en Punitaqui en representación del alcalde quien ha manifestado su voluntad de participar en este proceso del plebiscito desde el 15 de diciembre en el cual es una consulta ciudadana que nace desde la Asociación Chilena de Municipios y donde Vicuña se suma a esta participación y donde serán temas tan importantes como los temas de la nueva constitución con temas de la contingencia con temas del agua por ejemplo temas del acceso a la educación el acceso a la salud así que una importante consulta y Vicuña también estará presente. ¿Y Vicuña va a hacer preguntas locales también? Sí, hoy día en el directorio se vio también una instancia en la cual se va a incorporar en el voto que manda la Asociación Chilena de Municipios una pregunta regional y tres preguntas locales en la cual Vicuña también tomará acción de esta instancia no sabemos si hubo una o tres preguntas pero también se trabajará en esa consulta en esa consulta